Ok mi gente, recuerda que ya tenemos el festejado DJ Nessie Hoy es de la libertad de DJ Nessie MC Shocker DJ Nessie Checalo, vámonos Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami dale para abajo La gente que vino apoyando a DJ Nessie La banda le grita Nessie Nessie Toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, te gusta esto, entonces dale. Oh, 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 ahí, oh, 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 ahí, oh, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Arriba, abajo, arriba, abajo, lento Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Lento Dale lento Dale lento Aquí la vamos a montar DJ y Messi, el duro, nos fuimos